De corrupción, me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero por 50 años y 10 días después de que ganamos, esa empresa recibió otra concesión, ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense una concesión del puerto de Veracruz de un siglo, ¿cómo es que firmaron eso? Y así está todo.